9. Nuevas pruebas en la disputa judicial de Meghan Markle con un periódico británico han revelado cinco supuestas contradicciones con sus afirmaciones originales. 10. La duquesa de Sussex está actualmente envuelta en una batalla legal con el editor de The Mail on Sunday, Associated Newspapers, ANL. 11. Meghan, de 40 años, se mostró en desacuerdo con la publicación del mail de una carta de cinco páginas a su padre Thomas Markle, en la que le rogaba que no hablara con los medios. Aunque la duquesa ganó su caso en febrero, ANL apeló y prometió nuevas pruebas que podrían anular el fallo. Y ayer, al final de una audiencia de tres días, los mensajes de texto y correos electrónicos de Meghan, de 40 años, al ex asistente Jason Nauf se hicieron públicos por primera vez en el Tribunal Superior. Pero los mensajes contradicen algunas de las afirmaciones iniciales de Meghan durante la primera audiencia de privacidad. Informa de Sam, durante la audiencia de enero, Meghan dijo que no sabía si Nauf había proporcionado detalles a los autores de Finding Freedom, el libro que lo dice todo sobre su vida con Harry en el período previo a Meghan. También insistió en que sus asistentes no se comunicaron con ella para aclarar cualquier asunto relacionado con el libro. Pero esta semana, Meghan se disculpó ante la corte después de que se revelaran los intercambios de correos electrónicos entre ella y Nauf sobre el libro. En su declaración, afirmó que no recordaba estos intercambios en ese momento. No tenía absolutamente ningún deseo o intención de engañar al acusado o al tribunal, agregó. En febrero, el Tribunal Superior falló a su favor y se le emitió un juicio sumario, lo que significó que ganó su reclamo de privacidad sin juicio. Reunión Finding Freedom de dos horas Los correos electrónicos también mostraron que Nauf pasó dos horas con Omidy Scobie y Caroline Duran, los autores del libro que lo dice todo. La reunión se pospuso para discutir una serie de puntos informativos que Meghan quería que el señor Nauf compartiera. Entre las historias personales había historias sobre la familia de Meghan, incluida una sobre su media hermana Samantha que perdió a sus tres hijos de padres diferentes en una batalla. Gracias por ver el video.